Por abajo, por abajo, P5, P5. Están entrando P5. Se bajan así escalados del norez. Ojo, eh... Pando, they are going your way. They are on the stairs. Ay, no. Diez de vida por primer piso desde debajo de piscina. Pecera, perdón. Pecera, pecera, cuarta, cuarta pecera. Muerto el de abajo de pecera. Buenísima. Voy subiendo escaleras azules. Demon, no me killes. Cambio cargador. ¿Qué? Es que no me killen. Abrieron pared de... Acuario, Acuario. Acuario estaba peleando en inverso en la puerta. Uy, que bueno re. Eh... Entrando, 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 entrando. Oh, les falló todo. What the hell? Marica, como no me murió. ¿Hemos visto algo? Que Pando está con uno y el otro estaba en Acuario la última vez. Debería que es posible que esté por pasillo. Pero no estoy seguro del todo. ¡WUSH! Pero entonces eliminaron a los atacantes. Efectivamente. Efectivo, Ander. Efectivo, Ander. Cadáveres fight. Shhh. El pan está como hackeando. What? No, pero es que el man hizo la de bulla subiendo hacia ahí todo. Ya agarraron un maestro, creo. Sí, agarraron un maestro. Ah, no me entienden. No me agarraron a. Oh, fallé. Sí, ahí están en Sunrise. 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 Y en vara azul. Sunrise y vara azul. Sunrise y vara azul. Sunrise y vara azul. Ahí. Es nomad la que está ahí en punto rojo que es. Hay otro vara azul. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Ni lo vi. Ah, de acuntas. Ventana de cocina. Ahí va ese muelo. Oye. Muy buena. Tenemos un pececito. Tenemos un pececito. Marica, quedó muy mal puesto esta. ¡Aaah! 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 ¡Es de vara azul, vara azul! ¡Coño! Me hable un grito muy de nena, güey. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Ah, no. Eso es lo que vi. Es más, es todo más masculino que el mío. Queda un enemigo. Qué bueno. Pero, pero, Dimon no se muere. ¡Ay, no! ¡Como! 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 ¡Badroom! No, 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 no es en el bedroom ahora. ¡Ahah! Tú puedes hablar inglés, Dimon. ¡Dile! Dile, donde está. ¡Eh! Está en la cama. ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a la cama! ¡Está en la cama! ¡Vamos a la cama! ¡Dile! 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 Sí, sí, porque es el maestro. Red ping, red ping. Red ping. Red ping, nien. Zedax localizado. Protejan las bombas. Desactivenlo. No. Dele. Dele. Scrooge, Scrooge. Behind the wall, behind the wall. Just behind the wall. Cuidado. El C4. La Claymon. Ah, qué malas. Que se pare, que se pare. Ay, que se pare. Ay, no, que se pare. LUL. Ay, yo dije que cayó dos veces. LUL. Nice Friday. Determinado. Misión fracasada. Ah. No, aparte, las cámaras, sabíamos que alguien estaba ahí, marica. De verdad, Aníbal. ¿Por qué no mira las cámaras? ¿Muerta de alguien? All right. Perfecto. No sé quién es. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿No es más malo que yo? Este pego. Agujas listas. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por qué me metan atrás? ¿Eso? ¿A cuchillo? Qué malo yo para cuidar Destruidas dos bravas y quedan más bravas Por ventana de cocina Está por aquí, por fuera dos dos en la puerta de baño Por la puerta de al lado de baño ¿Ambos? Los dos, sí, los dos estaban por fuera Me sentí confiado, me sentí confiado No sé si está afuera de la ventana de cocina Escucho como hacer pasos cortos Queda el último atacante Equipo atacante eliminado Misión completada Yo también pensé que era un compañero Y yo como lo alcancé a dudar ahí un ratito y vi como ¿Será que no? Qué buen recoil, what the hell ¿Cómo hacen para controlar bien así el arma? Que por cierto tienen a Sam Que por cierto tienen a Sam Yo me metí solo con una perra Ha encontrado una bomba A ver si abre el lane Estoy muriendo con Selma Está buena, re alta, puesto re bien, falso Debo recargar Uff ¡Dame, ayúdame! Hay 70 Isaías En Sunrise ¿En Sunrise? Aquí en Acuario hay uno Acuario, Acuario, Acuario Se nos está botando el piso Buena, buena, Sergi ¿Quién está en Sunrise? ¿Quién te mató a Telles? Uy No sé, la verdad Pasillo en L Pero puede que ya se haya movido No parece haber nadie a la izquierda A tu derecha Creo que hay alguien No hay nadie Creo que está detrás del villano ¿No saben que tienen eco? Puede que lo estén viendo Quedan 10 segundos Queda uno de los enemigos Planta, planta, planta Planta, planta Planta, planta No, planta, planta ¡Viene la otra bomba! ¡En la otra bomba! ¡A tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡Detrás! No, para ir a la izquierda Uff Que me ha acuchillado No ¡Parsillo hay un oso en imagen ¿Y cómo lo haces para saber eso?! Niquelad lo de uno de otro No entonces podemos Yo creo que ir a la side más bien ¡Bien han localizado una bomba! ¡Ah! Stannins ¿What?! Haber una en... Creo que en primer piso Están... Están... Acuerdo que el tiempo Lo dijimos que estaban aquí Para No Marcelino Fuer 1 no se me gustaba no se me gustaba no se me gustaba bueno aquí está abajo si está abajo, está abajo, está abajo como por pin 5 ay marica ahí está abajo mvip 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 está abajo, está abajo vamos no se me gustaba hay pasillo de levas me va bien no puedo creer que no se lo hago pues uff pongo otro cargador va unas pegadoras está abajo, está abajo el man peleando con pandu con pandu va a subir por escaleras de azul escaleras azules chuta maldito 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 son dos son dos son dos son dos te existen oh ahí está abajo está abajo pino pino no cambio del cargador cambio del cargador maldito hay gente como por allí por pino no creería yo pareciera se fue 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 цев con הבか jodga el pan de pero por favor el pan de día tiene uno o pijo vean la y macculada tiene clara pero en todo espectacular y macular sí y en españa porque es que si juegan con nosotros desde españa De pronto le va a dar un poquito mal. Pandú, aspero el pandú. Sí, le va a re maludar. Bueno, muchachos, se me cuidan. Bueno, muchachos.